encargado de despacho en tanto desahoga el procedimiento que la Constitución prevé y la ley prevé para designar a un nuevo titular o a una nueva titular. Ese es el mecanismo, esa es la condición en la que está. Y lo que yo veo es que está desmontando todo un conjunto de compromisos, de complicidades que se construyeron. Hoy hay una nota donde aparece que en oficinas de la dirección estatal del PRI, un exdiputado local, asociado con alguien de la dirección estatal, no el presidente del PRI actual, parece que otro, pues citaban a los, ahí se citaba a los presidentes municipales, ahí se citaba.